Cuánta alegría, hermanos, celebrar esta tarde las primeras vísperas de Pentecostés y ya esta noche entrar en la vigilia. La tendremos siete de la noche, hora Colombia, para que estemos unidos pidiendo el Espíritu Santo. El rojo del Espíritu Santo nos alimenta, nos da la alegría profunda de recibirlo. Recemos con toda el alma, hermanos míos. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ven, Creador, Espíritu amoroso, ven y visita el alma que a ti clama. Y con tu soberana gracia inflama los pechos que criaste poderoso. Tú, que abogado fiel, eres llamado del altísimo don, verende fuente de vida eterna, ciudad, caridad ferviente, espiritual unción, fuego sagrado. Tú te impundes al alma en siete dones, fiel promesa del Padre soberano. Tú eres el dedo de su diestra mano, tú nos dictas palabras y razones. El corazón de tu corazón es el corazón de los siglos, el corazón de los siglos, el corazón de los siglos. El corazón ahuyenta la tibieza. haznos vencer la corporal flaqueza con tu eterna virtud fortalecidos por ti nuestro enemigo desterrado gocemos de paz santa duradera y siendo nuestro guía en la carrera todo daño evitemos y pecado por ti al eterno padre conozcamos y al hijo soberano omnipotente y a ti espíritu de ambos procedente con viva fe y amor siempre creamos amén tú te infundes al alma en siete dones la alegría de esta noche la vigilia de pentecostés que se inscribe en nuestro corazón la ley del amor pasa de las tablas de piedra a la ley escrita sellada en nuestro corazón así lo ha prometido el señor lo transmite el profeta jeremías en el capítulo 31 versículo 31 y quedará esta ley en nuestro corazón con sus siete dones la sabiduría el entendimiento consejo ciencia fortaleza piedad temor de dios y el espíritu santo hace que dentro de nosotros vivamos los frutos de la resurrección una vida plena hermano mío hermana porque vivimos el amor nos amamos en el ágape en cristo aquí está el ágape la cruz en dimensión de la cruz la alegría incluso en medio de todas las tribulaciones nos ven alegres ese es el santo alegres fortalecidos por la cruz la paz cuántas tormentas cuántos huracanes en nuestra vida y estamos en paz y hay comprensión de los demás generosidad somos así como prontos para el servicio eso lo da el espíritu santo nos alegra poder servir el dominio de sí mismos pidamos este don hermano mío hermana dominarnos a nosotros mismos para que no vivamos según la carne para que vivamos según el espíritu y así con el salmo 112 alabemos el nombre del señor cuando llegó el día de pentecostés estaban todos reunidos en un mismo lugar aleluya alabad siervos del señor alabad el nombre del señor bendito sea el nombre del señor ahora y por siempre de la salida del sol hasta su caso alabado sea el nombre del señor el señor se eleva sobre todos los pueblos su gloria sobre los cielos quien como el señor dios nuestro que se eleva en su trono y se abaja para mirar al cielo y a la tierra levanta del polvo al desvalido alza de la basura al pobre para sentarlo en con los príncipes los príncipes de su pueblo a la estéril da un puesto en la casa como madre feliz de hijos gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como eran el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén cuando llegó el día de pentecostés estaban todos reunidos en un mismo lugar aleluya pentecostés 50 50 días después de iniciar la pascua con la vigilia pascual aparecieron sobre los apóstoles unas como lenguas de fuego y se posó sobre cada uno de ellos el espíritu santo aleluya salmo 146 miremos y recemos juntos la bondad de dios y su poder ha vencido la muerte ya no nos morimos y el espíritu santo y infunde en nosotros los dones de la pascua para vivirlos cotidianamente en nuestra vida diaria la santidad en la vida cotidiana alabada al señor que la música es buena nuestro dios merece una alabanza armoniosa el señor reconstruye jerusalén reúne a los deportados de israel el sana los corazones destrozados venda sus heridas cuenta el número de las estrellas a cada una la llama por su nombre nuestro señor es grande y poderoso su sabiduría no tiene medida el señor sostiene a los humildes humilla hasta el polvo a los malvados entonad la acción de gracias al señor tocad la cítara para nuestro dios que cubre el cielo de nubes preparando la lluvia para la tierra que hace brotar hierba en los montes para los que sirven al hombre que da su alimento al ganado y a las crías de cuervo que grazna no aprecia el vigor de los caballos no estima los músculos del hombre el señor aprecia a sus fieles que confían en su misericordia gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén aparecieron sobre los apóstoles unas como lenguas de fuego y se posó sobre cada uno de ellos el espíritu santo aleluya el espíritu que procede del padre él me glorificará aleluya el cántico del apocalipsis en el capítulo 15 cantemos con toda el alma hermanos grandes y maravillosas son tus obras señor dios omnipotente justos y verdaderos tus caminos oh rey de los siglos quien no temerá señor y glorificará tu nombre porque tú solo eres santo porque vendrán todas las naciones y se mostrarán en tu acatamiento gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén el espíritu que procede del padre él me glorificará aleluya escuchemos de la carta a los romanos en el capítulo 8 versículo 11 si el espíritu de aquel que resucitó a jesús de entre los muertos habita en ustedes el mismo que resucitó a cristo jesús de entre los muertos vivificará también sus cuerpos mortales por obra de su espíritu que habita en ustedes esta noche esta noche en la vigilia de pentecostés experimentaremos esta gracia gracia gratis dada por amor que el espíritu santo habite es el mismo el que nos coloca al espíritu dentro de nosotros cae en cuenta de esto ya no exteriormente queda dentro de nosotros y esto significa que vivifica nuestros cuerpos mortales por obra del espíritu que habita en nosotros ahora nos convertimos en seres espirituales que caminamos con los pies en la tierra asumiendo todas las circunstancias de cada día como todos tenemos dentro algo nuevo nosotros el don del espíritu la trinidad que habita en nosotros somos templos vivos del espíritu santo santuarios así nuestra vida se vuelve santa ofrenda permanente como hostia viva agradable al padre y nos da él el don del discernimiento para que sepamos lo que es en los acontecimientos del día lo que es agradable a dios lo que es bueno perfecto lo que realmente nos hace felices porque agradar a dios eso da la felicidad a nuestra vida vivir para honrar amar y servir a dios nuestro señor y en mediante todo esto alcanzar la vida así podemos responder hermanos el espíritu santo aleluya aleluya se los enseñará todo aleluya aleluya gloria al padre y al hijo y al espíritu santo el espíritu santo aleluya aleluya digamos juntos ven espíritu santo llena los corazones de tus fieles y encienden ellos el fuego de tu amor tú que con la diversidad de lenguas congregaste todos los pueblos en la confesión de una sola fe aleluya proclama mi alma la grandeza del señor se alegra mi espíritu en dios mi salvador porque ha mirado la humillación de su esclava desde ahora me felicitarán todas las generaciones porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación él hace proezas con su brazo dispersa a los soberbios de corazón derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes a los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos auxilia a Israel su siervo acordándose de su misericordia como lo había prometido a nuestros padres en favor de Abraham y su descendencia por siempre gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén todos ven espíritu santo llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor tú que con la diversidad de lenguas congregaste todos los pueblos en la confesión de una sola fe aleluya celebremos la gloria de Dios quien al llegar a su término en Pentecostés los 50 días de Pascua llenó a los apóstoles del espíritu santo y supliquemos con ánimo gozoso y confiado diciendo envía tu espíritu señor y renueva la faz de la tierra tarea para todos estos días todo este tiempo hermano mío hermana envía tu espíritu señor y renueva la faz de la tierra tú que al comienzo de los tiempos creaste el cielo y la tierra y al llegar la etapa final de la historia quisiste que Cristo fuera cabeza de toda la creación por tu espíritu renueva la faz de la tierra y conduce a los hombres a la salvación envía tu espíritu señor y renueva la faz de la tierra tú que infundiste el aliento de vida en el rostro de adán envía ahora tu espíritu a la iglesia para que vivificada y rejuvenecida comunique tu vida al mundo envía tu espíritu señor y renueva la faz de la tierra ilumina a todos los hombres con la luz de tu espíritu y disipa las tinieblas de nuestro mundo para que el odio se convierta en amor el sufrimiento en gozo y la guerra en paz envía tu espíritu señor y renueva la faz de la tierra agua viva que emana del costado de Cristo para que la tierra entera se vea libre de todo mal envía tu espíritu señor y renueva la faz de la tierra eleva tu súplica al señor vamos a rezar por ti por lo que tú necesitas en este momento nos unimos a tu oración y recémoslo así los unos por los otros hermanos envía tu espíritu señor y renueva la faz de la tierra tú que por obra del espíritu santo conduce sin cesar a los hombres a la vida eterna dígnate llevar por este mismo espíritu a los difuntos al gozo eterno de tu presencia envía tu espíritu señor y renueva la faz de la tierra dirijámonos ahora al padre con las palabras que el espíritu del señor resucitado pone en nuestros labios padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal dios todopoderoso y eterno que has querido que la celebración del misterio pascual se prolongara simbólicamente durante 50 días te pedimos que por la acción del espíritu santo lleves a la unidad en el amor a todas las naciones de la tierra y que sus diversas lenguas se unan para proclamar unánimemente la gloria de tu nombre por nuestro señor jesucristo tu hijo que vive y reina contigo en la unidad del espíritu santo y es dios por los siglos de los siglos amén recemos con toda el alma como nos ayuda esta palabra en esta tarde para consagrar también esta noche en la vigilia de pentecostés es la plenitud del amor es el culmen de la obra de dios en nosotros es así como la podemos vivir con alegría el dedito arriba para que lleguemos a muchos hermanos que lo necesitan el señor esté con ustedes y la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre la alegría del señor sea esta tarde esta noche nuestra fortaleza podemos seguir en paz demos gracias a dios todos con la santísima virgen maría unidos en esta noche de pentecostés hermanos 7 de la noche hora colombia nos vemos ahí celebramos juntos ven espíritu santo ven lléname señor dilo conmigo ven espíritu santo ven lléname ven lléname ven séname señor todos ven espíritu santo Gracias por ver el video.